¿Cómo murieron tus papás? Bueno, yo estoy muy confundida con eso. ¿Por qué? La abuela siempre nos dijo que nuestros padres habían muerto en un accidente. Pero hace como un mes una vecina del barrio me dijo que mi madre estaba en la cárcel. ¿Cómo? ¿Que tu madre estaba en la cárcel? Sí. Yo le pregunté a mi abuela, pero se puso muy nerviosa y lo negó, diciéndome que esa vecina era muy chismosa. Después se fue a la iglesia a rezar. Por eso me quedé con la duda. No sé, es como un presentimiento que lo que dijo esa vecina pudiera ser verdad, no sé. Hay que averiguar si lo que dijo esa vecina es cierto. Hay que averiguar si de verdad tu mamá está en la cárcel. ¿Que te casaste? No. No lo creo, no puede ser. No creo que te hayas casado solo un mes de que pasó. De que me dejaste plantado en iglesia, Pilar. Pues créelo. Aseguro que soy un hombre casado. Viajé a Las Vegas para casarme allá. ¿Con quién te casaste? ¿La conozco? Vengo por qué darte explicaciones, Pilar. ¿Así que te casaste? ¿Cómo pudiste hacerme eso? Yo te llamé para explicarte lo que estaba pasando. Es el colmo que me reclames haberme casado, Pilar. Parece que se te olvidó que me dejaste plantado en iglesia. Me avergonzaste delante de toda mi familia, de mis amigos, Pilar. ¿Con qué cara vienes a reclamarme, por Dios? Bueno, si te casaste tan pronto, entonces es porque no me amabas. Al contrario. Te quise demasiado, Pilar. Y si me casé fue por desesperación. Para tratar de olvidarte en brazos de otra mujer. Por eso me casé. ¿Y lo lograste? No. Todo fue mal. No te pude olvidar, Pilar. ¿Y con quién te casaste? ¿Quién es tu esposa? Dime. Vine porque... Bueno, porque salí de compras. Y pasé a verte para darte la sorpresa, mi amor. Pero antes pasé a ver a Octavia. Hijo, tómate el resto del día libre. Ve a un buen restaurante con tu esposa. Está guapísima. ¡Qué buena idea, Octavia! Vamos, mi amor. No, la verdad es que no. Después se me acumula el trabajo. Ve. Emilio después te ayuda a sacarlo. No, mamá. Mi trabajo me gusta hacerlo yo y no delego a nadie. Así que, te veo por la noche en la casa, ¿va? Pero, Max, anoche llegaste tardísimo. Ya te dije que fui a cenar con Emilio, Marfín. ¿Entonces vas a un restaurante con Emilio y conmigo no? Voy a pensar que me rehúyes. ¿Qué quieres pasar conmigo el menor tiempo posible? ¡Basta! No quiero más escenas. Diana. Si de verdad tu mamá está en la cárcel, hay que averiguarlo. No sé de qué manera podría averiguarse. La única que podría saberlo es mi abuela y no quiere hablar sobre eso. Ella insiste en que mis padres murieron. Recuerdo todos los años que pasé en la cárcel. A lo mejor me toca su mismo destino. Si me condenan la semana que viene, mi hijo nacerá en la cárcel. Acorralada en un amor casi imposible. Acorralada en un amor casi imposible. Por aquí la divina Paola. ¿Quién llama a esta princesita? ¿Qué pacho, preciosura? Por aquí tu príncipe panchulón. Uy, al fin diste señales de vida. Pero te tienen que estar sonando los oídos, muñequita. Porque aunque no estamos juntos, no paro de pensar en ti. No te creo ni una palabra. Con esa cara de cínico que tienes, debes burlarte de muchas mujeres. O sea que no me crees que me tienes loco. Si no me crees es porque te subestimas mucho como mujer. Yo sé lo que valgo como mujer. ¿No me habías llamado porque estabas con la caramelo de cianuro? ¿Qué? No, fantasmita. ¿Pero quién se acuerda de ella? Mira, entre el caramelo y yo no hay nada. No, 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 no. A mí lo que me gusta ahora son los bombones. Y mi único bombón eres tú. Y esta noche me encantaría comerme un bombón. ¿Podemos? ¿Sí? Nos vemos a las nueve. De aquí hasta las nueve de la noche tendré mi boquita hecha agua solamente pensando que me voy a comer ese bombón. Un besito. Luego te llamo y te digo dónde nos vemos. Cuídate mucho. Fiera. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué crees, René? ¿Qué? Esta noche voy a salir con mi panchito. ¿Tu panchito? Ay, Dios mío. ¿Quién es ese? Ay, no me digas que es ese naco que tiene una novia con la que te peleaste. Ay, ay, tú sí eres cabeza hueca, Pau. ¿Qué le ves al marginal ese, eh? Sí, precisamente eso. Que es un marginal. Un tipo primitivo. Y eso es muy excitante. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Vamos a surrar! Por favor, Larry, dímelo, ¿con quién te casaste? Era Pilar, el nombre de mi esposa, no importa. Me duele. ¿Sabes cómo me duele? Imagínate que la besas, que la acaricias, que le haces el amor, Larry. Matrimonio fue un impulso, Pilar. Fue un impulso loco. Yo nunca estuve con mi esposa. Nunca la hice a mí. Ya ella se fue de la mansión. ¿Ah, sí? ¿Y dónde vive esa mujercita, dime? No me sigas preguntando por ella, por favor. Simplemente el matrimonio duró dos días y ya. Además se encargó de humillarla y hacerle la vida imposible. ¿Y? ¿Y sabes qué? Ya no quiero hablar más de esto. Me voy. ¡Larry, no te vayas! Dime el nombre de ella, Larry. Te voy a reconquistar. Pero primero, tengo que saber quién es la estúpida con la que te casaste. No puedo creer que la señora Marfil haya venido a verte. Es que es increíble, hermana, cómo supuye que estabas embarazada. Eso es lo de menos, Gaby. Lo importante es que se apareció aquí y yo me quería morir de la vergüenza. Seguramente fue el doctor Montiel quien te echó de cabeza. Oye, pero dime. ¿La señora Marfil sabe que el hijo que tú esperas es de Max? Yo se lo negué, pero Marfil no es tonta, Gaby. Tiene que imaginárselo. Me ofreció muchísimo dinero para el bebé. ¿A cuenta de qué? Seguramente para no decir que mi hijo es de Max. Pero yo lo voy a negar hasta las últimas consecuencias. Diana, ¿no has pensado en la posibilidad de... ¿En la posibilidad de qué? ¿Gaby, de hacerme un aborto? No, 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 ni que Dios lo quiera. Yo me refería a la posibilidad de casarte con Diego. Es que si tu hijo tendría un papá, ¿no te parece una buena idea? No. No. ¡Maximiliano! ¡Maximiliano, ven! ¡Maximiliano! ¡Maximiliano! No. ¡Maximiliano! ¡Max! ¡Max, ven, por favor, Maximiliano! ¡No! Max, ¿qué te pasa, mi amor? Tenía una pesadilla. Desde que Marfil sufrió el accidente no tenía una. ¿Sueñabas con Marfil? No, tía. La pesadilla era con Diana. ¿Con Diana? Tenía un bebé en sus brazos y el bebé lloraba mucho. Ella me gritaba que fuera para ver al bebé. Tía, ¿cuál será el significado de esa pesadilla? Hola. Hola. ¿Estás solo? Sí, claro. Pasa. Pasa.